Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, hay algunos datos que hacen pensar que no, o sea, que no es después, sino que esto ya estaba preparándose y cocinándose de antes. En uno de los cables de Wikileaks se muestra que uno de sus más cercanos, que sigue siendo hasta ahora funcionario de gobierno, cuando era el vicepresidente de la República, se reunía habitualmente con la gente de la embajada como uno de sus informantes. Primer dato. El otro, que es quizá más significativo aún, quien fue su tercer vicepresidente, un vicepresidente jefe puesto por las élites y las oligarquías ecuatorianas, a los más infancias, este tipo en una entrevista dijo que él ya se había reunido con Lenín Moreno en 2016, es decir, un año antes de la elección en la que Moreno es señalado presidente. Y se había reunido con él ya en Ginebra, que era donde Moreno estaba cumpliendo alguna misión diplomática, alguna misión de Naciones Unidas, alguna cosa parecida. Y este tipo dijo que ya se había reunido con Moreno un año antes. Entonces, todo eso hace suponer que en realidad esta fue una operación preparada con muchísima antelación. Por los resultados y por la rapidez con la que se le va adelante, también uno puede creer que no fue improvisado sobre la marcha. Esto fue muy, muy preparado con antelación. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.